Amigos, amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos los de Bechurro Show, ¡vámonos viejo! Plevado, pues aquí venimos otra vez con el compa Ramonchi, yo y viene nuestro compa Juan Carlos, mejor conocido como el Tachi Vlogs Mi compa, pues para los que no lo conocen, aquí abajito vamos a dejar en la descripción su canal para que vayan y se echen la vuelta Y pues para que lo conozcan un poquito, pero bueno plevés, el video del día de hoy se va a tratar de lo siguiente Ramón, tú tienes el honor de, porque tú planeaste esta cosa, güey Sí, a ver, dale Ramón, explícale Pues resulta y resalta que tanta... Ay, yo verga resulta y resalta, dice el viejo Eh, pues vamos a hacer una bromita al compa Cristian Eh, espérate, porque la raza a ver si es cierto y el Cristian, pero explica, explica, explica No, no, es que el Cristian no viene con nosotros porque es la víctima, es una buena víctima ¿Qué va a pasar? Que le vamos a hacer una bromita, pues un poco pasadita de tono ¿Puede serlo? Ahora sí plevés, yo creo que va a ser una de las bromas Si acaso va a estar entre las mejores tres bromas del canal de Cevichurro Show ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esta broma tiene otra broma dentro de, pues van a ser como dos bromas en una prácticamente O sea, le vamos a hacer una broma al Cristian y una broma a la Kenyan Al Cristian, pues lo vamos a tener 24 horas en la cajuela plebes Nomás desen una idea con eso Nomás 24 24 horas en cajuelado Nunca cumplimos los 24 horas, pero en esta ocasión lo tenemos que cumplir Porque lo que tenemos en mente para desarrollar este video Está súper cabrón plebes y súper chingón Así que pues sigan viendo este video porque ahorita pues vamos rumbo para la casa del Cristian Y pues a ver si lo encontramos y si lo encontramos de una vez entre los tres O uno grabando y los otros dos y vámonos para adentro O a ver cómo sale plebes Pero pues este video va a estar pasada de verga ¿Tú qué opinas sobre esto, güey? No, pues hay que darle para adelante a la verga Hay que hacérsela Vamos de cacería A ver si el otro no se recuerda con nosotros tres Está Miguel y Cristian No, de modo, güey, es que güey Ya nos ayudaste en otra broma, güey Ya nos estás ayudando en esto otra vez, güey ¿Para qué andamos, gente? Sí, sí Me gusta la broma que vamos a hacer aquí mi compa Cristian Y mi mamá quiere dar un beso Dos, dos Dos, dos Bueno plebes, pues quédense a ver este video Porque se va a poner súper chingón Es 24 horas en cajuelado Y si quieren ver qué es lo que le vamos a hacer a la Kenia Vamos a hacer un video alterno sobre este Así que pues sigan viendo plebes Porque se va a poner épico ¡Vámonos! Lo bueno plebes es que venimos en un carro Pues que no conoce el Cristian Que es el del... Bueno, sí lo conoce, pues Pero no creo que se le haya grabado el carro De un día para otro Entonces... Y valió verga, güey Tiene gente Dale, 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 dale Pásale, pase No le de despacito porque van a voltear, güey A la verga Ramón, Ramón, agáchate, agáchate, agáchate Bueno, sí, amor Pasa derecho Sí, vamos, pase derecho, pase derecho Le damos la vuelta ¿Quién está, güey, con él, güey? No sé, debe de estar con él Si es como que su familia Eh, güey, va a valer doña esta madre, güey ¿Cómo le haremos, güey? No, no puede quedarnos la vuelta otra vez, güey A ver si... Eh, no quiere asaltar a la vena Va a estar más cabrón de lo que pensamos Porque creo que tiene visitas Entonces, no sé, ahorita a ver ¿Qué chingosa nos ocurre? Sigan viendo, please Guacha, güey Vamos a llegar, güey, ahorita, güey Y ya, pues, aquí estamos llegando a la casa del Christian Entonces, pues, yo voy a hacerme pasar Como que andamos bien pedo, ¿y tú, no? Sí, mojo Como que andamos bien pedo Y ahorita quien esté Vamos a llegar saludando al Christian Y la verga Y ahí, verga No está ni el carro, güey Ay, loco, güey Bueno, vamos a ver Vamos a preguntar por él Como que andamos bien pedo Bueno, please Sigan viendo, sigan viendo Ah, güey, ya ando bien pedo, güey Sí, 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 sí Mira la cara de pedo Se te mira un poquillo Es que no sé ni Un poquillo nomás ¡Ey, güey! y el cristian tempranita no le voy a decirle ayer no ¿o está el flaco? ¿o está el cristian? ay fue su pinche madre ¿con quien anda? ¿a que otro fue? a ver voy a saludarlo al puto dile que le traigo un cigarrillo ¿de cuáles? un palo al Tokio ahorita le voy a decir pero bájenle no no vamos a ir pa con la nena vamos a ir pa con la nena ahorita todos a la bestia bueno ahorita venimos por el cigarro no más entonces tu wey le digo que te traiga un palo al Tokio arre po arre wey quema 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 el wey todo bien pedo a la mierda no mames wey a ver si lo que estamos en el 8 solo le pues aquí estamos en el 8 ya aquí estamos para que salga o sea no te cuantas wey pues para que no se la malicie pues ahorita en cuanto salga pues vamos a ay es que no se wey no lo vamos a poder wey ahi viene 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 no aqui yo lo voy a esconder un poquito en la camara no no te bajes no te bajes no te bajes no te bajes no aqui me voy a esconder un poquito eh ay 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 una madre wey pero es que si no le gusta wey se ve lo hago se ve lo si no viste no va a ver mira guacho y tengo vean 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 soy una rata para que corra a casa nos vamos a buscar y 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 seguimos grabando todavía ahorita aquí nos paramos un ratillo pues a casapos ni modo estar gastando tanta gasolina también y aparte ya no traemos gasolina entonces esta broma está saliendo pues bien chingona la neta ahorita ya son las van a ser las 10 de la noche entonces pues seguimos avanzando con esto que ya tiene un ratito callado ya y pues la neta yo siento que está saliendo lo mejor que se pueda porque no sé wey como lo vaya a tomar la kenia todavía no sé si nos vaya a marcar no sé si le esté marcando al cristian la verdad no sabemos qué pedo bien reales qué es lo que es lo que vaya a estar pasando ahorita por la mente de la kenia pues si va a marcar a ver cómo lo hacemos wey no sepa inventar algo ahí su pinche mare como te sientes wey allá atrás ya sácame wey ya se están pasando estoy escuchando todo wey se están pasando delante ya wey bebe sigan viendo amigos ya son ya son ahorita las 10 y media de la noche esta mare sigue y sigue y sigue para más entonces la kenia ya ha estado marque 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 no le contesté estaba todavía yo creo que como que ya se la solió y esta madre pues se va a descontrolar bien cabrón plebe yo creo que ahorita wey lo que va a pasar es que me vas a dejar a mi en la casa dejas a ramón wey y te lo vas a llevar toda tu casa wey me dejas a cajita mía loco eh no te vas a llevar no te vas a estar bien pendejo eh wey para que se conozcan más wey y aquí en la cajuela no 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 es que platiquen contigo wey ni pedo no no es que platiquen ni que tu pedo este vato no es sabiazo wey no wey no no este vato no se presta una broma wey no no a ver a ver ahora el poquita ir wey a ver para que Pablo no Lesslie me chicos de wey es wey atácame wey se están pasando de lanza ala vergo un ojo es wey como se acomodo pa allá ahora wey si tengo todo torcido te tenemos que estarnos moviendo los co'es cierrele, cierrela a la vez de que sigue ahí breves este veinticuatro se está poniendo mejor de lo que pensamos, la kenia como que ya esta marcandonos no se que tanta llamada a hecho el celular del cristian pero nosotros ya por lo menos cuatro llamadas ya no se ha hecho Y pues sin más que decirle, sigan viendo este video A la virja plebe, no mames Ahorita, ahorita exactamente No tiene ni dos minutos Que acaba de marcar la Kenia Está súper emputadísima Machín El Ramón puso la discutida, la neta Ramón Te mamaste con esa vocecita de mujer que hiciste No, yo no aguanto Güey, Cristian, te metimos en un pedón bien perro Güey, el Ramón, güey Le dijo a la Kenia Que anda con otra, bueno, que según él Es otra mujer, pues se llama Letza Pero para qué esas mamás, si yo me traje un cita, güey Para qué hacer esas mamás, ella también Cristian, hasta lloró, cabrón Sí, güey, fue lo más gancho, güey Güey, neta, qué es la broma más verga Que hasta ahorita está saliendo, güey La neta, güey Yo ya tomo un trofeo No, no mames, güey No mames, está bien perra esta broma, güey Ahorita ya está pasando más noche Alrededor ya pasa más de las 11 de la noche Y pues la neta, está saliendo bien chingona Quiero que me saques, güey, lo que quiero, güey Hijo de su pinche madre, güey, no mames Amigos, ahorita ya pasa más noche todavía Ya van a ser las 1 de la mañana Ya la Kenia siguió más... Cristian, güey, ay no, qué fastidio este vato, güey No mames El carro es tuyo, güey Te puede caer bronca, güey Mejor déjense a mamar, güey No hay pedo, tenemos charola Checa, checa si... ¿Cherola de pan? Checa a la patria nomás Que no es una policía Sí, güey, lo bueno que nos van a topar la gobierna Mira, güey, aquí... Aquí lo que vamos a hacer, plebe, lo siguiente Es que mi compa Tachi se va a llevar al Cristian para su casa Sí, ya sé, güey Ya, verga, no te... ¿Cómo eres panchero, Cristian? No, güey, te lo provocó, Cristian Este, plebe, ahorita lo que vamos a hacer es que yo me tengo que ir para la casa, la neta El Ramón también Vamos a dejarle al Cristian Ustedes ni tienen sus cosas que hacer y yo no a la verga, yo no Lo vamos a dejar en manos del compa Tachi aquí Si quieren ver a qué hora se quedó ahí en su casa, todo eso, cómo pasó la noche Pues vayan al canal de aquí mi compa Que aquí abajito en la descripción vamos a dejar el video Para que vayan y miren todo eso Nosotros nos vamos a ir para la casa ahorita a descansar a gustito, pues en la casa Con la familia, en la camita Y pues aquí Cristian se la va a pasar toda la noche aquí La que ni hasta fúrica, ya no ha marcado Porque le acabamos de hacer una broma bien perra Y esta broma va a salir después de este video Así que pues plebes, sin más que decirle, yo me despido en esta noche Y mañana seguimos grabando Y se queda contigo, güey, ¿no? Se va a quedar en buenas manos, gente Sí, 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 cuídelo bien, por favor, güey La canción Tempranito, tempranito vienen por nosotros Y pues plebes, nos vemos para mañana Vámonos Amigos, pues así comenzamos este nuevo día Este nuevo video Bueno, es el mismo video, ¿no? Pero así le comenzamos, plebes Ahorita, ya son ahorita como las 9 de la mañana Más o menos Yo ahorita me voy levantando hace como una hora El Ramón, pues le acaba de caer a la casa No habíamos podido grabar nada Porque pues no se nos hacía tan importante grabar esto, pues Entonces, pues ahorita nada Ya nomás estamos esperando Ya le hablé a aquel güey Que si qué pedo Que si cómo anda el Cristian Y ya, pues mejor que había dormido bien Pues por lo menos no había hecho tanto escándalo Entonces pues ya nomás esperar a que llegue este güey con el Cristian Y pues a seguir con esta broma, plebes Porque por lo menos 24 horas Si no, ahorita más que nada como a mediodía Ya lo soltamos Y a ver qué pasa Porque la neta Yo el celular lo tuve tapizado de llamadas de la Kenia Y pues a ver qué chingado pasa con esta madre Porque anoche sí se puso muy belicona, va ¿Cómo crees que le haya pasado dentro de la cajuela, güey? Pues incómodo nomás Le dije que el güey que le pasaron a una almohadilla Por lo menos para que se dormía así, güey La neta sí nos pasamos adelante con esta broma, plebes Pero pues bromas son bromas Hay niveles de bromas Y este es un nivel que brinca pues a otro Y pues sigan viendo Porque vamos a esperar a que llegue el Cristian Don encajuelado ¿Qué rollo, güey? ¿Qué hocico? Sí, estoy en éste, güey No va a hablar ni nada, güey No, ven en serio ¿Eh, güey? ¿D際 qué hora está callado o qué? Pues así como apenas me voy a levantarme Vamos a subirla, güey Me voy a ir atrás, güey Es bueno, güey ¿Ya liste comida o algo? No, güey No seas un mamón, güey Pues cómo le voy a dar, güey Me la vas tirada a la vaga en la cara No, olha, abrele No, abrele No, vaya a cercar la bebé No, no, nada Cristian, güey no quiere desayunar, güey ¿Cómo verga? No, loco, pues si no haces nada, ya hay gente mamada, güey, ya hay gente mamada. Si te mamaste, verga, no mames. ¿Tú me hiciste a sacar a verga? Pues no lo ibas a sacar nomás, pero te perdías comida, dale, güey. Ya hay gente mamada, yo no estoy jugando, güey. Te iras a salir de aquí, güey. Está como una garrafata, ahí está. Eh, güey, no te mames, verga. Eh, güey, a la verga, güey. Eh, güey, nada más si te mamaste con lo de la comida, güey, neta, si te mamaste. No, pues tú me dijiste que no le dieras nada, güey. No, güey, te metí a la roña, güey, no mames, güey. Al perdí la iras pasado, te perdí un yogur, güey o algo. Sí, güey, vamos a comprarle algo. Amigos, se nos acaba de ocurrir una idea. Yo digo que, pues tiene razón el Ramón. Ramón tú eres el más noble de nosotros, güey, no mames. Miren, ahorita venimos pasando por aquí por la casa del Cristian. No se mira, no se mira movimiento ni nada. Y, pues, este güey ya tiene rato que ni habla ni nada, güey. Pégale, pégale, yo no, mames. Yo creo que ya lo vamos a sacar mejor. Lo vamos a dejar aquí en su carro, allá donde lo tiene. Allá, allá adelante. Vamos a dejarlo porque, pues, yo creo que si nos pasamos de lanza, si lo tuvimos buen tiempo aquí. Ahorita, pues, no ha desayunado. Lo único que nos dijo, no, ya no me den comida. Yo quiero que me bajen, por favor. Y, pues, a ver qué pasa. Ahorita vamos a ver cuál es la reacción que hace este güey. A ver si no se encabró ahorita que lo baje. Pues, vamos a checar, amigos. Vamos a bajarlo, a ver qué pasa ahorita. A ver, ábrele. Digo que viene a lo mío, güey. Ábrele. Güey. ¿Cómo te sientes? Güey. ¿Dician? A ver, muévelo. ¿Qué haces, güey? Ay, me asustaste a la pena. No, diciendo, a ver, güey. Me asustó, güey. Ya, bájame, güey. Sí te vamos a bajar, güey. Pues, yo sé que sí me van a bajar, güey. Yo quiero que me bajes ya, güey. Ya, hay que bajarlo, güey. A ver, güey. Vamos a bajarlo, a ver, chiquísimo, güey. Ya, güey, ya bájate. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya estamos de chance. Buenos días. Aca, buenos días. Hola, güey, durmiente. Salgo, vete, güey. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? No, 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 no. Ey, güey. No mames, güey. Ey, ¿te aguitaste o qué? Cristian. Sí se aguita, güey. Ey. Vámonos, güey, si se aguita. Ey, güey, tú, madre. No, güey, me siento bien, güey, güey. Ey, güey. Ey, güey, vámonos, 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 a ver qué hace. ¿Qué hace la Kenia, a la verga? ¡Inca a tu madre, güey! Ey, güey, yo quiero ver la reacción esta, güey. No mames, güey. A ver, güey, ponte aquí, ponte aquí para ver, güey. Ey, güey, con el... No mames, güey. Se ha bajado. Acá, se va a poner. Cristian. ¿Qué tal? Está grabando ya, güey. Ay, güey, si está ahí, si está ahí, si está ahí, está ahí, güey. No te aguitas, güey, ey. No me agarro, nos tiramos, güey. Sí, dividirlo, dividirlo. Cualquier pedo, quitamos nosotros, güey. Ey, no me estás haciendo aquí la mano. Sácate, ¿no? Y me estoy sentando, vámonos. Lárgate, no te quiero volver a ver aquí, lárgate. Qué bueno, mamá. Anoche te me hablaste que estás con otra vieja, te valió, pues vámonos. No, ya, ya, vamos a decirle, Ramón, vamos a decirle, dile, dile, dile que fiestas tú, güey. Dile que tú eres, güey. Tocas en la puerta. Ey, no, güey, disculpa, güey. Tú, güey, deja de grabar ya, loco, ya tienes que dejar de grabar. Ey, Kenny. Ey, Kenny, éramos nosotros, güey. La voz de la mujer era el Ramón, güey. Era el Ramón, güey. Sí, era el Ramón. No, váyanse a la verga. Váyanse a la verga. Tú también, Cristian. No, güey, o sea, pues pura, pues. No, cállate. Ni te quiero haber parado aquí, ni a ti, ni a ti tampoco. A ninguno de los tres de los cuatro. A ninguno. Por chistoso, según ustedes, por chistoso. A mí nadie me asegura que lo que yo escuché era mentira. Debo estar grabado. Güey, pues sí fui yo, pues, o sea. Sí, güey, deja de grabar, güey. Ten cuídeme esta madre. Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho crítico.